Los problemas sociales que hoy aquejan al país, que no son problemas nuevos, el problema de los sin tierra, los sin techos, la gran expectativa que ha generado el cambio de gobierno. Creemos que con la aprobación de este presupuesto, con la inversión nacional y extranjera, con la credibilidad que tiene este mismo gobierno, esos son los capitales que vamos a explotar para que realmente se puedan cumplir las grandes expectativas de ciudadanos. Presidente Lugo, pasando a otro tema, hay gran expectativa también por su reunión con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Thomas Shannon. ¿Cuál es su visión acerca de ese encuentro? ¿Cuál es la agenda que tiene planteada? ¿Qué espera usted de esa reunión? Y también quisiéramos preguntarle si va a aceptar o no la invitación del presidente estadounidense George Bush a almorzar en el momento en el que usted asista a la Asamblea de la ONU a realizarse en el próximo mes. Bueno, mañana, a las 10 de la mañana, tengo esa reunión con el señor Thomas Shannon, aquí en el Palacio de Gobierno, vendrá con la embajadora norteamericana acreditada aquí en el Paraguay. Tenemos una agenda abierta, no hay temas específicos que vamos a tratar. He recibido la invitación de visitar Estados Unidos en octubre. Ahora hay una invitación para que se pueda almorzar con el presidente Bush durante la reunión de Naciones Unidas. Lo vamos a evaluar seriamente y lo vamos a poner en la balanza si valdría la pena tener reuniones y relaciones con un gobierno y con un presidente que se está yendo o esperar la posibilidad real de las elecciones próximas en Estados Unidos y tener relaciones ya con el nuevo presidente. ¿A qué se inclina usted más? ¿A hacer esa reunión o no? ¿Y cuál sería su postura frente a la diplomacia estadounidense en términos de los cambios que se gestarán en su país con su gobierno? Nosotros nos hemos aclarado desde un principio que la política exterior del gobierno nuevo aquí en el Paraguay de la Alianza Patriótica para el Cambio desea que sean relaciones horizontales, relaciones fraternas, solidarias, justas y equitativas. No nos dejaremos avasallar por ningún país, aunque sea pequeño o grande. Así también ofreceremos el respaldo ético de una nueva nación que se está construyendo para que la política exterior sea una política respetada en el concierto de las naciones. ¿Es el gobierno de Fernando Lugo un gobierno antiimperialista? Nosotros estamos contra todo imperialismo, provenga de donde provenga. Estamos por la soberanía, por la independencia de nuestro país soberano y que tiene que ir creciendo en su soberanía y su independencia. Sí, estamos por relaciones con todos los países, tanto en cuanto se respeten nuestras tradiciones, se respeten nuestras opciones, se respeten nuestra soberanía y nuestra independencia. Presidente Lugo, cuando estaba usted en tiempo de campaña, en esa ocasión también aquí en este mismo espacio de Telesur en Vivo desde el Sur, le preguntábamos por su postura frente a lo que se denomina como una base militar estadounidense en su país. ¿Ese será un tema de agenda de esta reunión con Tomás Shannon? La agenda es abierta, no hay ningún tema específico, abordaremos todos los temas. Yo ya me he encontrado en una oportunidad con Tomás Shannon, una visita que lo he hecho como candidato, al encontrarme con los paraguayos en Estados Unidos, en Nueva York y Washington. Yo creo que Estados Unidos tiene un nuevo perfil de relacionamiento con América Latina, sabe que los países han cambiado aquí en el continente y mañana la agenda es abierta, trataremos todos los temas con claridad, con bastante solvencia como país y creo que puede ser una nueva etapa de relacionamiento también con los Estados Unidos. ¿Qué le lleva a usted a tomar la decisión de ir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y qué tipo de escenario cree que es, de qué va a hablar, qué va a compartir con el mundo a través de esa plataforma? Bueno, ese gran areópago mundial está en las manos, ¿verdad?, de las Naciones Unidas. Nosotros queremos hacer escuchar nuestra voz a los grandes temas del planeta, queremos sentar postura que un nuevo paraguay está naciendo, un paraguay que sea respetado y considerado en el concierto de las naciones, un paraguay que reafirma su autonomía, su soberanía y su independencia, un paraguay que quiera relaciones solidarias y equitativas con todo el mundo y abierto al mundo, pero que también Paraguay se pueda abrir a todas las naciones que tanto en cuanto ofrezcan relaciones fraternas, solidarias y justas, estaremos dispuestos a entablar relación y eso será un poco el marco en el cual nosotros marcaremos la presencia en las Naciones Unidas. Presidente Lugo, ¿qué espera usted de esta mesa de diálogo que se ha establecido en frente a la cuenca del río Paraná y en particular con todo el tema de la energía de Yaciretay e Itaipú? Hasta ahora nosotros hemos recibido gran receptividad, tanto del gobierno de Brasil como también de Argentina, en cuanto a los temas que hemos abordado en referencia a la energía generada por Itaipú con el Brasil y Yaciretay con la Argentina. Aparte de eso, hay otros temas en términos energéticos como la ampliación en el brazo de Añacuay, también el gran proyecto energético binacional de Corpus que están dentro de la agenda con la Argentina. Yo creo que estamos viviendo un buen momento, un momento esperanzador, un momento de respeto, de escucha y de consideración para con nuestro país, especialmente de los gobiernos de Argentina y de Brasil. Y en concreto, Presidente, ¿cuál es la aspiración puntual de Paraguay frente a esa situación? Nosotros queremos en primer lugar un tratamiento con el precio justo de la energía, tanto que se da a la Argentina como a Brasil. Creemos que el precio de costo que hasta ahora hemos recibido no es lo suficientemente justo como para que también nuestra economía pueda despegar de forma autónoma e independiente. Creemos que tanto el Brasil como la Argentina esto lo están entendiendo. Lo vamos a estudiar en referencia a mesas de diálogo para que esto llegue a un acuerdo y a un consenso en el precio de la energía en primer lugar. Presidente, en diferentes escenarios usted ha planteado un plan de gestión a 100 días. ¿Eso, en términos concretos, qué significa y cuáles son las metas que se van a plantear en esa denominación de los primeros 100 días? Bueno, los primeros 100 días siempre es un examen que hay que pasar. Creemos que las grandes demandas sociales, sobre todo, son las que están pesando muy fuerte aquí en la ciudadanía paraguaya. Ya hemos elaborado ese plan de 100 días, tanto en términos de salud, de educación, de obras públicas, de emergencia nacional. Y yo creo que la ejecución de ese plan de los 100 días, respondiendo a estas demandas sociales, nos va a dar la garantía, nos va a dar la credibilidad, nos va a dar la solidez de nuestro gobierno de poder asentarse y poder comenzar, como solemos decir acá, con el pie derecho. Presidente, finalmente agradeciendo su tiempo para nosotros en Telesur, en vivo desde el sur, estamos, como hemos indicado a lo largo de esta entrevista, muy pocos días de su asunción, justamente como primer mandatario de este país latinoamericano. Hoy que se encuentra en la función de jefe de Estado, ¿cómo evalúa lo sucedido en más de 61 años del gobierno del Partido Colorado y en qué situación recibe al país? Bueno, yo creo que las instituciones estatales, los ministerios, la ciudadanía ciudad se ha dado cuenta al apostar por el cambio, porque esto ya no daba más, esto ya no avanzaba más, estaba en el colapso administrativo, en el colapso institucional, y creo que el cambio que la gente ha apostado es por vivir mejores momentos, de más transparencia, de más honestidad en la administración de la cosa pública, de más eficiencia también en términos de respuesta a las grandes demandas económicas y sociales. Recibimos un Estado que se ha desgastado, deteriorado, y yo creo que hay mucho por hacer. El desafío de rehacer la República y sobre todo la funcionalidad de las instituciones estatales al servicio de la comunidad es el gran desafío con el cual estamos afrontando estos primeros días. Presidente de Lugo, hasta ahora, permítanos esta pregunta ya para despedirnos, ¿podría usted decir si es más difícil ser sacerdote o ser presidente? Bueno, las dos cosas son difíciles, tanto en cuanto uno las haga con pasión, con entrega, con generosidad, ser buen sacerdote es muy difícil, ser buen presidente de la República del Paraguay en este momento y en esta circunstancia también es muy difícil, pero asumimos con generosidad, con entrega, este compromiso y esta confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros y creemos, haremos todo el esfuerzo en no defraudar esa confianza depositada en nuestra persona para hacer gobierno aquí en el Paraguay. Gracias. Gracias.